Tengo que llevar ingredientes muy importantes para el pastel de una Pony, muy importante y tiene que ser súper, duper, mega, hiper secreto. Técnicamente, aún no es tu turno. ¡Oh! Lo siento, no quería meterme en ninguna fila. ¿Qué estás haciendo? Actualmente estoy hablando con una Pony en una tienda de repostería dos minutos antes de que cierre para almorzar. ¡Claro! Entiendo. Solo estoy tratando de organizar una fiesta y el tiempo corre mientras tú... ¿Qué estás haciendo en realidad? Actualmente estoy hablando con una... ¿Es decir, te ayudo a agilizar esto? ¿Qué estás buscando? ¿Rodillos, moldes, cortadores para galletas? Hasta luego. ¿Eso es lo que estuviste esperando todo el tiempo? Estaba decidiendo entre hasta luego y hasta pronto. Ah, pero significan lo mismo. Técnicamente, son bastante diferentes. Hasta luego supone un evento en el futuro en el cual nos veremos uno al otro. Hasta pronto es mucho más específico en cuanto al futuro en el cual nos habremos de encontrar. Y sí, lo mismo. No me voy a disculpar ahora por hablar con propiedad. En ese caso, disculpa no aceptada. ¡Hasta luego! ¡Adiós, da igual! ¡Ah! ¿No es increíble ese Pony? ¿Ah? Salí a almorzar. ¡Ay, por favor! ¡Ugh! No hay mod, no hay pastel, no hay nada. Y qué irritante era ese Pony. ¿Quién tarda tanto en despedirse o en decir hasta luego? ¡Ay, ahora me hizo repetirlo! ¿Qué tal, Pinkie Pie? ¡Mock! ¡Te encontré! ¡Me toca esconderme! Lamento no haber estado esta mañana. ¡Ah! ¿Por qué te estás disculpando conmigo? No estoy molesta, bobita bonita. La razón es que conocí a un Pony. ¿Quieres hacer algo ahora? Digo, ya vi que no estás ocupada con alguien más. A menos que sea invisible o muy pequeño. Pinkie, la razón por la que he estado ocupada es porque tengo novio. ¿Tienes qué? Un novio. ¿Tienes qué? Un novio. ¿Tienes qué? Un novio. ¡Eso es muy emocionante! ¡Mi hermana enamorada! Técnicamente, nos agradamos. ¡Cuéntamelo todo! ¿Quién es él? ¿Cuál es su color favorito? ¿Le gusta el helado? Si fuera un ave, ¿qué tipo de ave sería? Espera. ¿En serio es un ave? ¡Ay, no sé por qué no me has contado nada! Te caerá bien. Tenemos demasiado en común. ¡Pues yo te quiero a ti! Así que sin duda voy a querer a tu novio. ¡Ay, no puedo esperar para conocerlo! No tendrás que esperar. ¡Él es una roca! ¡Y tú amas las rocas! ¡Así que es perfecto! ¿Boulder está celoso? No, detrás de la roca. Mothbriar, ¿estás allá atrás? Técnicamente, ahora ya no. ¡Ah! ¡Qué caerá! Pinkie Pie, te presento a Mothbriar. Técnicamente, ya nos conocemos. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí. Es decir, tú, 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 tú. Sí, sí, sí. Lo siento, empecemos de nuevo. Hola, soy la hermana de Moth, Pinkie Pie. Ya lo sé. Entonces, ¿cómo fue que se conocieron? En una muestra de rocas. ¡Ajá! ¿También te gustan las rocas? Claro que no. Me gustan las ramas. ¿Y por qué fuiste a una muestra de rocas? Era un tipo de madera petrificada, lo cual técnicamente es una muestra de ramas. Solo que en el proceso de permineralización al petrificarse, todo el material orgánico se reemplaza con silicatos. Es decir, rocas. Aunque mantienen los elementos estructurales originales de la madera. Por lo tanto, era una muestra de ramas. A mí también me gustan mucho las ramas. ¡Son geniales para romper piñatas! Pinkie. ¿Tú quieres empezar? Eso es abuso de ramas. ¿En serio? Lo siento. Ay, es horrible. Hoy no he sido muy buena hermana. Empecemos de nuevo. Yo soy Pinkie Pie. ¡Mucho gusto! Técnicamente, ya nos habíamos conocido. Deberías presentarle tu mascota a Pinkie. ¡Oh! ¡Le gusta traer cosas! Esta es mi mascota. Así que no. Ah, mira a Twiggy y a Volter jugando juntos. Son adorables. Solo es una rama. No seas grosera. Ay, lo siento. Lo siento. En serio. Una vez más. Soy Pinkie Pie. ¡Mucho gusto! Técnicamente, ya nos habíamos conocido. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto!